¿Ya decidiste qué espectáculos ver este fin de semana? Viernes, sábado y domingo hay varias opciones para disfrutar. Aquí te las cuento. Hoy se despedirá de los escenarios la obra ¿Qué harían sin mí? La trama relata las vivencias de una ama de casa que dedicó toda su vida a su familia y postergó por eso sus sueños de juventud. A las 21.30 se lo verá en el teatro Rosita Ávila. Mañana, en tanto, se estrena la obra Invisibles. Se trata de una joven que intenta escaparse de una ruptura amorosa y busca refugio en su hermana, que también intenta salir de los recuerdos que la persiguen en la casa de sus padres. Se verá a las 21.00 en CITÁ. Bueno, está bien un llamado, una tormenta, está. También el sábado se reeditará Los monstruos, un musical que cuenta la historia del matrimonio de Claudio y Sandra, una pareja con hijos singulares. Será a las 21.00 en el Rosita Ávila. La obra Vaya Ramona Vaya es una comedia grotesca que se representará con entrada gratuita este domingo. Los personajes centrales son la señora de la casa y su empleada doméstica Ramona. Ambas compartan una historia tan trágica que da risa. Será este domingo a las 16.30 en la Sala Cabino. También el domingo subirá al escenario el destacado aerofonista Julio Palacios, que celebrará sus 25 años con la música. El show se realizará a las 20.00 en el Teatro San Martín. Además, el domingo se estrenará hasta el fin de los días, la última obra escrita y dirigida por Rafael Nofal. Un veterano actor ensaya un espectáculo unipersonal basado en varios fragmentos de obras de Shakespeare en un teatrito que ha montado en su casa. El gran tema de esta obra es la pasión como el motor de la vida. Se verá a las 21.00 en la Sala Arroz.